Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday Yaelis, happy birthday to you. Feliz, feliz en tu día, amiguita que Dios te bendiga, que le dene la paz en tu día y que cumplas muchos más. ¡Ey! Con cara de molleja, con cara de pollo de truco. Gracias, gracias. Nosotros vimos hoy dos llamas. ¡Dos llamas! ¡Donde vive su leca! ¡Donde vive su leca! ¡No, porque hay una... ¿Qué? 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 No! ¡No! Mira, mira, le tiraron una foto a Aelia así. Que la nena suele quiere helado. Sí, mami, voy. ¡Alfredo, déjala! ¡No! ¡No! ¡No!